Música Por ella las puertas del sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las no se amargan Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El canto, la risa, el abrazo, las cavilaciones Por ella cada despertar, cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir creyendo Por ella sigue viva la estrella que guía mi paso Por ella no me duermo, me ha tenido un fracaso Por ella mi los que he preso desde mi ventana Por ella tengo una ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el sufriero como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella la contradicción y los del marido Por ella la contradicción y los del marido Sin sentido La lágrima, la apuñalada, la mienta caricia Pero la furia callada, mi mejor son Y por ella mi afiraciones y mi fantasía Por ella mi desoraciones y mi alegría Chupido corazón, pasión, poema y plegaria Y todo lo que no se puede decir con palabras Por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir creyendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella no me tengo, no, 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 hazlo un fracaso Por ella mi los que he preso desde mi ventana Por ella tengo una ilusión en el fondo y el fondo del alma Por ella me imagino al cielo un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo La lalala, la lalala otra vez